Hola amigos, ¿cómo están? Aquí con Claudia Lada en el programa El Prodigio del Encuentro. Estoy aquí de nuevo muy contenta, emocionada por descubrir a la nueva invitada de hoy, que es Claudia Rocafort. Entonces vamos a ver qué sucede, como si hayan visto este programa anteriormente. Se trata de descubrir a la persona por medio de virtudes, cualidades y talentos. ¿Eso qué quiere decir? Nuestra atención se va ahí. No tenemos un esquema, preguntas preparadas ni tema. Se trata de estar en el aquí y en el ahora y ver a dónde nos lleva esa conversación, siempre con ese ojo, esa mirada, buscando el funcionamiento y estos talentos, cualidades y virtudes de cada persona. Y para mí ha sido increíble con las invitadas que he tenido, invitados, ir descubriéndolos y cómo cada uno se ve su individualidad, su autenticidad, cómo cada uno tiene su tono, tiene su ritmo, tiene su función, tiene sus deseos, no nada más deseos, sino sin querer queriendo dónde su atención, sus pasiones, sus gustos los va llevando a ese propósito de vida. Entonces eso espero me acompañen. Si no se han suscrito al canal, por favor, háganla ahora. Aquí en YouTube de Claudia Lara. Y si quieren ver más programas como este tipo, normalmente los estoy poniendo una vez a la semana. Y bueno, vamos a ver qué descubrimos el día de hoy. Entonces acompáñenme y pueden escribir cualquier comentario si ustedes descubren algo, porque luego en la descripción de abajo apunto más o menos lo que voy encontrando, lo que voy viendo. Entonces bienvenido cualquier comentario, sugerencia y bueno, empiezo, se está grabando desde que llega la invitada en el saludo. Entonces vamos a esperar ahora que se conecte y empezamos. Gracias por estar aquí. Hola. Hola Claudia, ¿cómo estás? Hola Tocaya. Me encanta. Qué gusto de verte. Me corta el pelo. Sí, me lo corté. Sí, sí, sí. Ay, qué linda. Sí, sí. Disfrutando los cambios. Sí, qué bueno. Súper. Tú tan linda como siempre, Claudia. Qué gusto. Hace cuánto que no te veía. Guau. Sí, hace un tiempito, la verdad. Desde la última vez que logramos vernos, estabas haciendo una charla y logré compartir un rato ese día contigo, que siempre me encanta. Así que gracias por invitarme. No, muchísimas gracias por estar aquí. Estoy realmente emocionada porque no te, no te conozco desde este punto de vista, ¿no? Desde esta ventana. Entonces realmente tengo curiosidad. Entonces está, para aquellos que nos están viendo, pues Claudia Rocafort, aquí como invitada. Y una de las razones porque tengo mucha curiosidad es porque eres una mujer muy preparada y tienes un camino largo, ¿no? Profundo. Y en apariencia eres muy bella, pero eres muy alta, eres esbelda. Y cuando, y obviamente cuando hablas, cuando te presentas, abarcas mucho espacio, ¿no? Entonces tienes esa presencia, esa fuerza, esa, esa manera de, de, de estar. Y obviamente no sé si tenga que ver con, con tu carrera de actriz y comunicado. Absolutamente. Y ahora de coach. Y todo eso vamos a descubrir. Lo menciono aquí para aquellos que no te conocen y que no te pueden ver en vivo y en directo aquí, ¿no? Tengo que hacer una descripción de lo que se siente cuando, cuando se te ve en persona, ¿no? Es, es interesante. Entonces, dicho eso, este, pues ahora sí, la entrevista de hoy empieza con el aquí y el ahora. Entonces, ¿cómo estás aquí? Muy bien. Muy bien. Feliz de estar en este espacio contigo, Claudia. Y, y un poquito, eh, ¿cómo diría? Este, este, procesando lo que me acabas de compartir. Es interesante, creo yo, cuando uno de repente no se ve de la misma manera, obviamente, que otras personas lo ven a uno. Y entonces, claro, si dieciocho años de ballet, este, este, influenciaron mi postura, influenciaron como camino, como entro a un escenario, ¿no? Y no, no había percibido necesariamente eso de lo que tú explicaste, ¿no? De abarcar espacio. Este, y entonces ahorita que lo que me lo dices es tanto hermoso como, wow, ok, qué, qué curioso, ¿no? Este, sentir esa, claro, uno entraba a un ballet así, con, con aquella presencia, y no sé, que, que esa sea la forma que me perciben. Este, hay una parte de mí que he aprendido con los años mucha, digamos, hacer un poquito más callada, un poquito más, un poquito más, eh, desapercibida, porque creo que de repente venía con demasiada energía. Fíjate, eso, eso es, es hasta doloroso, ¿verdad? Que, que la luz se tenga que, que acomodar, se tenga que atenuar, para, a lo mejor, no molestar, y, qué increíble. Para no molestar, y, 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 ¿sabes? Es una cosa curiosa cuando sientes que no te ven, ven una imagen, pero no te ven, no ven tu corazón, no ven tu alma, no ven tu luz, y, y hay una, no sé, no sé por qué está surgiendo todo esto, así que voy con el flow, porque yo sé que todo es perfecto, y las cosas surgen, porque tienen que surgir. Me encanta, mira, este, hay una ideología de cuando, es como cuando vemos un libro, ¿no? Y lo juzgamos por la portada, este, y a veces esa parte no permite que uno vea el resto. Entonces, yo me sentía mucho así, me sentía que, que no veían más allá de la portada, y la parte, creo yo, interior del libro es muchísimo más interesante. ¿Qué, qué parte de ti crees que era la, la, la que menos era vista, o menos, eh, comprendida, ¿no? O, o, o transmitida. ¿Qué crees que era lo que decías? ¿Qué no ve en esta parte? ¿Qué, qué? La sensibilidad, este, mi sensibilidad, o sea, siempre he sido una persona, creo, muy sensible, muy empática, y percibo la energía de la gente a mi alrededor desde niña, y mucha intuición. Entonces, de un lado espiritual, que para mí es uno de los lados más importantes de mi vida, si no el lado más importante de mi vida, puesto que me salvó la vida. Este, y, y es una parte que no siempre he podido necesariamente compartir, y que cada día estoy más clara y segura de que es algo que quiero compartir. ¿Por qué dices que te salvó la vida? Tienes algo específico, o, y, como ese punto, ¿no? Sí, sí. Yo venía en un camino, este, a los 18 años, estudiando medicina, y tuve un accidente de carro muy fuerte que cambió mi vida. Yo iba manejando, y murió mi mejor amiga, de infancia. Entonces, claro, a esa edad tan temprana, pasas por tantas emociones, tanta pérdida, tanto dolor, hasta rabia, odio, depresión. Estaba brava con Dios, estaba brava con el universo, estaba brava con la vida. Pasé por momentos donde ya no quería estar aquí. Pasé por momentos, claro, de, de, de un dolor gigante en el alma. Y este, esta búsqueda espiritual de por qué estamos aquí, para qué estamos aquí, cuál es el propósito de la vida, este, fue lo que más o menos me empezó a guiar y empezó mi búsqueda para entender cuál era mi propósito, por qué, por qué yo estaba aquí, por qué yo sobreviví. Este, y, y esa parte, claro, te podrás imaginar, a los 18 años no es algo que percibes rápidamente, es algo que toma tiempo. Y, y cambió mi vida porque digo, bueno, ahí fue que tomé una clase de actuación, en vez de pre-med, y empecé a tomar unas clases de psicología, y esa clase de actuación fue lo que me hizo sentirme viva otra vez. Yo había crecido bailando, quería ser bailarina profesional, pero a la vez era muy alta para ser bailarina. Entonces, fíjate, ¿no? Que todo el mundo ve las ventajas y las desventajas, o sea, todo tiene sus dos lados, ¿no? Todo en la vida tiene sus dos lados, y no siempre lo vemos. Entonces. ¡Wow! Eh, qué difícil, ¿no? Dices que ibas manejando, entonces era esta pregunta de por qué las circunstancias, por qué suceden ciertas circunstancias, ¿no? Y muy interesante que estuvieras estudiando medicina, en principio ya sale el lado humanista, ¿no? De, de querer ayudar a los demás, porque solamente así uno entra a esa carrera. Pero la mayoría de los médicos llegan a este punto de cuestionarse por qué tanta enfermedad, por qué tanta dolor, al menos con los que yo he conversado, llegan a esa, a ese punto mucho más tarde en la vida, pero a ti te tocó a los 18, entonces te tocó despertar muy temprano, ¿no? Buscarle significado a la edad que uno hace por hacer, y en ese momento dices, no más, no puedo hacer por hacer, hay un significado más profundo, y cómo te lleva por otro lado. Y, ¿sabes qué? Es interesante porque no nada más tu figura, sino tu voz, aquí mismo, tienes una voz donde se transmite sabiduría y madurez, y no sé si, me imagino que esa la has tenido ya por muchos años, o sea, 20 años, 21, 22, y llegar. Es más, desde jovencita, me echaban broma, me decían, me echaban una cantidad de broma que esa voz tan sensual, y yo, bueno, más bien me daba pena, pero, pero sí, he tenido este grosor de voz desde bastante joven. También, pues, obviamente se puso un poquito más gruesa porque pasé años luchando con el cigarrillo. Entonces fumé durante muchos años, pero sí me entrené también para ser locutora, cuando empecé toda la carrera de actuación, pues, obviamente empecé a ayudarme a proyectar y a conocer, digamos, técnicas de locución y de presentación que me ayudaran a, por lo menos, hacer teatro y poder proyectar a masas. Y en ese proceso creo que se creó una forma, justamente, de esconder mi vulnerabilidad, presentando una fuerza y presentando una imagen como muy centrada, muy compuesta, y creo que la voz tenía que ver con eso, con una fuerza que era, digamos, la máscara o la, o la herramienta que yo usaba como para sentirme que podía, independientemente de lo sensible o insegura que me sintiera. Guau, qué interesante, porque hay personas que toman clases y hay personas que van a estas instrucciones y no logran, no logran esa capacidad, ¿no? Esa meta, por decirlo así. Y se me hace muy interesante que eso era lo que evaluábamos o valoramos mayormente, ¿no? Esa congruencia, esa fortaleza, ¿no? Y entonces, ¿qué pasa con la vulnerabilidad y la sensibilidad? O sea, ¿qué se supone que hacemos con eso? Y en tu caso, que todo lo que estás conversando aquí, el ballet, la locutora, la actuación, todo tiene que ver con transmitir y comunicar. Guau, qué bonito, fíjate que nunca lo había pensado de esa manera, Claudia, gracias. Me acabas de dar un regalo porque creo que esa búsqueda de entender y de sentirme comprendida, sentirme vista, de alguna forma guió las carreras y los caminos que he tomado. Y todo ahorita que lo veo, porque mi coaching, y justamente ahora enseño hablar en público, enseño técnicas para personas que, entrepreneurs, digamos, compañías, cómo los líderes hablan, cómo se comunican con sus equipos, toda esta parte, aparte de la parte espiritual, es lo que vengo haciendo profesionalmente aparte de la actuación. Y todo es comunicación, todo es cómo transmito quién soy auténticamente. Sí, y efectivamente, y efectivamente, porque aquí veo mucha precisión, ¿no? Sí, claro. Entonces, qué interesante, sobre todo, si lo llevas a estos liderazgos o a esta autenticidad, tanto espiritual o corporativa, porque hoy en día eso es lo que se está buscando. Eso, justamente. Es holístico, es que una cosa no se puede separar de la otra. Entonces, ¿qué pasa? Que llevamos muchos años, y bueno, toda una historia, de separar la persona del trabajo, ¿no? De alguna manera, la corporación como una entidad era más importante que los individuos. Y la imagen de la fortaleza, de la dedicación, de las palabras, claro, como se me ocurren en inglés a veces. Está bien, y las en inglés también las encontramos en español. Perfecto, gracias. Sí, pasa, claro. Sí, me pasa. Bueno, también son muchos años aquí en los Estados Unidos, y todos mis estudios fueron en inglés. Entonces, aunque soy latina, y venezolana, y española, y todo eso, pues hay palabras que se me van, se me olvidan. A mí también, todo el tiempo, y las invento luego. Con los años más, ¿no? Pero bueno, el punto que quería transmitir y compartir contigo es esa idea de, creo que cada vez nos estamos acercando más a entender que al trabajar en la persona holísticamente, sea en la corporación, sea en el trabajo, sea en el hogar, sea donde sea, ¿verdad? Nos damos cuenta que entonces esa autenticidad trae nuestras fuerzas, trae nuestros valores, trae lo que nos hace únicos, y lo que hace que tengamos un valor agregado al mundo, a nuestras personas cercanas, porque estamos centrados y conectados con nuestro ser. Y en la medida de trabajar esa parte, he encontrado yo, tanto corporativamente como con personas que están en transición de vida, me encanta trabajar con mujeres en esta edad, justamente, que de repente ya tienen sus hijos fuera de la casa, están empezando negocios, o después de esta pandemia, digamos, que hay gente que ha tenido que cambiar su curso, no en sus negocios, este, ¿cómo encontramos esa fortaleza auténticamente de qué es lo que queremos? ¿Cuál es nuestra misión? ¿Cuál es nuestra visión? ¿Nuestro propósito? Y alinear esa parte para que brille. Gente, lo que se me está viniendo a la mente mientras hablas es mucho este contraste del mundo exterior y el mundo interior. ¿A qué me refiero? Cuando empecé, empecé hablando de tu comando del espacio, ¿no? De esta, al menos aparentemente, y tú me mostraste, sí, pero había una sensibilidad y una vulnerabilidad. Y conforme vamos hablando, sobre todo ahora que dices a las mujeres que a lo mejor ya se fueron los hijos del nido, ¿no? Casi que les ayudo a mostrar esta fortaleza y este comando, pero las estás encontrando en vulnerabilidad, porque si es que están en este cambio de vida, entonces vuelve a estar este contraste, ¿no? Enseño esto, pero estoy manejando esto otro. Es muy interesante estos dos mundos y el puente que se logra para la transmisión. Sí. Y bueno, y es como integrar las dos partes, ¿no? Como ese yin y yang, ¿no? La fortaleza y la debilidad, la proactividad y querer estar en la cueva, o sea, la luz y la oscuridad dentro de cada uno de nosotros. Y eso creo que ha sido en mi desarrollo personal lo que estoy al fin encontrando un poquito, ¿no? Que me es más fácil poder hablar de mi vulnerabilidad, de mis inseguridades y presentarlas y no sentirme incómoda. Este, poder decir, ok, esto es parte de lo que me hace a mí única y me hace quien soy. Esto se me hace súper poderoso, Claudia, porque la siguiente pregunta la tengo, pero ahí ya no sé si explicar la pregunta o ponerla. Bueno, déjame hago la pregunta primero y luego digo lo que trajo. ¿Qué es vulnerabilidad para ti? Es esa parte de repente de mostrar algo muy cercano, muy profundo, que sentimos un poquito de miedo de repente al mostrarlo, porque no tenemos una claridad o sentimos una inseguridad de cómo vaya a ser percibido. Y de cómo podamos ser juzgados de repente en el proceso, ¿no? Entonces, de cierta forma estás mostrando algo muy íntimo, o sea, de tu mundo interno, muy cercano, ¿no? Y es atreverte a mostrar, eso hace la vulnerabilidad, ¿no? Esto es muy íntimo, es muy sagrado para mí. Y lo voy a compartir y no sé cómo me voy a sentir y qué va a pasar. Exacto. O sea, es que esto me encanta porque lo que decía que era muy poderoso y me encantó tu descripción de la vulnerabilidad, me encantó. Este Yin Yang, mundo externo, mundo interno, está en esta transmisión, estás logrando que esté presente siempre. O sea, que no haya mundo interno y mundo externo. Que no haya esta pared que divida, sino que se integre. Que se integre. Y entonces ya no hay que esconder la vulnerabilidad, sino que somos, ¿no? Eres. Exacto, es la totalidad del ser. Entonces esas partes, justamente al integrarlas y a presentarlas completas, ¿no? Es que estamos logrando nuestra integridad de ser. De quiénes somos en este momento, en esta vida, en este cuerpo. Entonces estás transmitiendo la vulnerabilidad que tiene ese efecto. Y eso es cómo transmitir de una manera, no de ratoncito, ¿no? No de mi vulnerabilidad, ¿no? Sino, no de víctima, no de, como normalmente percibimos lo que es una dulzura, lo que es una belleza, lo que es, ¿no? Entonces estás diciendo, se puede transmitir una vulnerabilidad, una dulzura, una belleza, desde una forma segura, no auténtica. Auténtica. ¡Qué hermoso! Y es que esa autenticidad es lo que creo que ha producido esa confianza, ¿no? De decir, bueno, mira, a estas alturas de la vida, al que le gusta, le gustó, al que no le gusta, no le gustó. This is it. Lo que ves es lo que hay, ¿no? Y poder tener esa confianza de ser. Creo que eso viene con la madurez, viene con los años de vida, y creo que viene también con entender un poco esa parte espiritual. Uno suelta una cantidad de tonterías en el camino cuando te das cuenta, hay algo tanto más importante, algo tanto más hermoso, y que en realidad esto es simplemente temporal, ¿no? Esto es una imagen del momento. ¿Qué quieres crear con eso? ¿Cómo lo quieres presentar al mundo? ¿Cuál es tu propósito? ¿Cuál es la necesidad de tu alma de expresarse? ¿Y qué viniste a hacer en este canvas blanco de la vida? Y bajo esa explicación te hago esa pregunta. ¿Qué viniste a hacer? ¿Ya la descubriste? ¿O todavía no estás en proceso? ¿O está sucediendo? Son preguntas fuertes, porque... Son preguntas fuertes. Deja tu pregunta fuerte de contestar. Es de contestar en el vocabulario limitado que tenemos, ¿no? Porque en ciertos momentos... Yo sé mi propósito, pero si me preguntan, ponerle en una oración... Es también limitarlo, ¿no? Es de alguna forma también tener que definirlo. Entonces, al definirlo, limitamos el todo. Porque es el todo. O sea, somos el todo. Somos una parte del todo. Entonces, en mis años de búsqueda, humildemente... Han cambiado mucho durante los años. Pero en este momento, mi verdad es que... Creo que todo lo que he vivido estas situaciones... Porque, por ejemplo, lo del accidente es una de muchas cosas... Que han cambiado y han formado mi vida. Este que han sido muy fuertes, que han sido pérdidas importantes... O que han sido momentos muy dolorosos y de mucha búsqueda... Y de mucho dolor... Este... De querer tirar la toalla, ¿no? Y creo que en este momento... Parte de eso es querer estar en servicio. Querer usar todo eso que me ha pasado. Lo que he aprendido. Lo que me falta por aprender. Que es mucho. Para poder apoyar a otras personas en su camino. En su proceso. En su búsqueda de la luz. En su búsqueda de su ser. En su búsqueda de su congruencia... Interna y externa. Y apoyar es buena palabra. Pero lo que yo estoy viendo ahora es inspirar. Porque tu presencia inspira. Yo conozco algunas historias de tu camino pequeñas. Que me has contado en otras ocasiones. Y lo que me queda claro... Es que has experimentado estas profundidades. Profundidades de... De quién soy y qué hago aquí, ¿no? No nada más esto del accidente. Entonces, esa experiencia... Esa experiencia... Es la que se trae, ¿no? A la mesa. Es yo estado. Si no en algo igual. Sí. Lo viví. En algo que se ha sentido. De esa profundidad. Sí. Exacto. Y es eso. O sea, en esos momentos de esa profundidad... O de despair... Que no se me ocurre la palabra en español... Pero cuando uno siente que ha perdido la esperanza... Desamparo. Desamparo. Esa es la palabra. En esos momentos de desamparo... Que no veía la luz al final del túnel. ¿Sabes? Y lo pienso y todavía me conmueve. Porque hay momentos que digo... ¡Guau! Me sentí en el fondo del barril... Y cómo salir de ahí... No encontraba la luz. No encontraba el camino. Y por eso digo que la espiritualidad salvó mi vida. O sea, este proceso de búsqueda en diferentes religiones... En diferentes caminos. Con diferentes maestros. En lo esotérico. En todo. O sea, desde la física cuántica hasta el vudú. O sea, he tratado de ir leyendo, estudiando, buscando, absorbiendo... Y encontrando... No necesariamente la verdad, pero verdades en el camino, ¿no? Mi verdad hoy en día es que todo eso... Y que somos todos parte de la grandeza... Y la manifestación de lo que llamamos Dios. Este... De esa inteligencia divina... Este... Y que nos estamos manifestando para... El placer de descubrir... Una parte más de nuestras infinitas facetas. Es muy interesante porque cuando te escucho hablar, Claudia... Ya ves cuando ves a un gigante. No, no un gigante de altura. Sino cuando ves a esta fortaleza. El imaginarme que se haya derrumbado en algún momento. Es... Mucho. Pero fíjate, aquí es muy interesante porque al hablar contigo me cuesta imaginarte. Por eso te digo de un gigante que me cuesta imaginarte de esa forma. Y entonces busco porque aquí estamos viendo tus virtudes, tus talentos, tu manera de funcionar, ¿no? Entonces, así como has ido a estos lugares profundos, se ve que has escalado y escalas fuera de la norma. Yo creo que esto es lo que dices, que cuando entras a lo mejor dicen, ay, ¿por qué? Claro, por lo vivido, por lo escarbado, por lo profundizado. Es muy interesante esta función y este contraste de tu presencia. Es un contraste. Porque estás y no veo esa otra parte. Wow. Bueno, ¿en este momento? Sí, bueno. No, no. Definitivamente sé de esa parte. Pero es interesante la manera de transmitir esa fortaleza y esa vulnerabilidad. Me tienes, ¿cómo se dice? Es curiosa, es como este, no, hay esta curiosidad. Ahí hay cosas, ahí hay cosas que puedo, que se me ocurren en la medida que te escucho, que puedo compartir contigo. Mira, uno, creo que vengo de una familia de matriarcas, de mujeres muy fuertes, definitivamente. Mi mamá, yo chiquita la veía como una amazona. O sea, tú ves la película de Wonder Woman y ella era parte de esa tribu. Entonces, cool, eso se oye padre. O sea, que, ajá. Sería un ochenta, rubia, espectacular, con un cuerpazo. O sea, es un mujerón, ¿no? Entonces, crecer con esa imagen, y mi abuela también, mi abuela tan bella, mi ángel, era una mujer con mucho carácter, mucha fortaleza, que también pasó por cosas bastante complejas y difíciles. Y creo que tuvo momentos también de depresión y de pérdidas fuertes. Mi abuela tenía un carácter, a las buenas, espectacular, y a las malas, auxilio. Entonces, muy recta y una de las mujeres más elegantes que he visto en mi vida. Entonces, esa elegancia era algo que yo creo que irradiaba y que yo lo veía con tanta admiración, que era algo que yo quería emular, ¿no? O sea, imitar de alguna forma. Entonces, entre mi mamá y mi abuela, yo creo que, bueno, tuve unos ejemplos importantes y muy fuertes en mi vida. O sea, desafortunadamente no logré crecer con mi papá a diario, pero mi padrastro también era un hombre con una fortaleza y un porte espectacular. O sea, ha debido de ser un poquito, él era un poquito James Bond, pero más salt and pepper, ¿no? O sea, parecía un lorenguí. ¡Buenísimo! Con una elegancia y con un conocimiento de historia fascinante. Entonces, era una persona que podía sentarse durante la cena y echarnos cuentos de historia de una manera que uno se quedaba a escuchar, ¿no? Y pendiente de qué iba a pasar. Entonces, son ejemplos que he tenido en mi vida de los cuales creo que he aprendido mucho y que han formado quien soy. No nada más has aprendido, eres, Claudia. No nada más has aprendido, eres. Porque ahora, al menos en esta conversación, ya me siento a otro nivel. Y sobre todo cuando usaste esta palabra, mujerones, ¿no? Eran unos mujerones. Me encantó esa palabra, muy colonial, pero me transmitió una... ¿Qué es ser un mujerón? ¿Qué es ser un mujerón? ¿Qué significa ser un mujerón? Y esa es una pregunta. ¿Qué significa ser un mujerón? Mira, yo creo que es esa parte donde tienes la confianza en ti misma de ser y de presentarte al mundo como eres. Y estarán los que te juzgarán y estarán los que dirán y estarán los que de repente... Y en la medida que tú vas irradiando tu verdad, las personas que no están vibrando y que no están acorde salen del camino un poco y empiezas a encontrar una comunidad de mujeres fuertes con camino, con determinación. Para mí un mujerón es esa presencia en combinación a esa esencia, ¿no? Y entonces esa esencia irradia una luz, una confianza y una humildad también porque me doy cuenta que soy mucho y soy un pedacito de harina en las infinitas playas de la vida. Me ha encantado tu definición y bien, pero bien decía el Dalí Lama, ¿no? Dice, si crees que una pequeñez no puede hacer mucho, trata de dormir con un mosquito. Trata de dormir con una mujerona. No, pero ahora sí me ha inspirado. Creo que esta transmisión es muy importante de lo que haces y totalmente tu virtud. O sea, desde que naciste y dónde naciste, con quién naciste y toda tu formación. Creo que es precisamente ser mujeronas, ¿no? Hoy en día, ¿no? Hoy en día ya se requiere en este cambio de qué es la mujer y cómo se presenta la mujer y qué puede lograr la mujer, ¿no? Entonces, si ya hablamos de convertirnos en mujeronas, ¿no? Me da este sentir. Entonces, aquí hay una transmisión real y creo que un propósito muy tajante, muy claro de esta transmisión. Y cómo se combina, que no sea nada más actuada. Cómo se combina la vulnerabilidad, la dulzura, la belleza, la expansión, que somos como mujeres, ¿no? Y eso es no limitarnos. O sea, no somos una cosa. Somos absolutamente infinitas y multifacéticas. Todos, las mujeres y los hombres, ¿no? Entonces, este proceso hoy en día en mi vida de empoderar, de querer empoderar a mujeres, que es parte, siento yo, de mi propósito en este momento, justamente de mi camino. Y te tengo que decir, te tengo que agradecer, Claudia, porque la última vez que hablamos te volteaste en un momento dado y me dijiste, ¿qué estás esperando? ¿Para cuándo vas a dejar tu luz? Y te lo digo y se me pone el nudo aquí y me dan ganas de llorar. Gracias. Gracias por recordarlo. Es que yo veo, no todo tu potencial, porque el potencial es hacia un futuro, lo veo aquí y ahora, lo veo. El simple hecho de estar conversando en este momento. La vulnerabilidad. Claro, el movimiento. La sensibilidad. Me encanta, me encanta. Gracias por las lágrimas. Sí, es poder sentir que al fin estoy conectándome con todo mi ser y que eso pueda ser de servicio, que eso tenga valor, que eso pueda apoyar a otro. Lo acabas de hacer conmigo, Claudia. Me sentí y yo no sé si el que vea puede sentir cuando empiezas a expresarte de esa forma que eres. Y fíjate, estamos hablando del mujerón, de poder ser de esa manera, lo digo así, de esta manera. Y al mismo tiempo vienen las lágrimas. Y entonces ahí está el contraste, la mezcla. La dualidad. Representado. De toda esa parte, de ese yin y yang, justamente. O sea, yo, el yin y yang para mí fue un símbolo que me ha ayudado tanto porque es esa integración que veo esos extremos. Cuando te hablaba un poquito también de esa vulnerabilidad, creo que tuve altos, muy altos y bajos, muy bajos en mi vida. Y justamente esos extremos eran extenuantes. Yo quería sentirme normal, quería sentir que fuera como un marcito un poquito más manejable, por favor. ¿Y lo lograste? Este, estoy lográndolo, no siempre, en todo momento. ¿Y crees que es mejor? ¿Ah? ¿Crees que es mejor? No, 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 no. O sea, a ver, me encantamos la montaña rusa. Es muchísimo más interesante. Vamos a estar claros. Pero a veces, a veces el corazoncito y el alma necesitan un descansito. Porque yo te digo, yo en mi vida, ay, quería ser, porque yo era, mis gustos siempre extravagantes, distintos, y quería ser como todo el mundo. Decía, ¿por qué no me gusta como todo el mundo? ¿Y por qué no quiero ir a donde todo el mundo? Y luego intenté, 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 y luego ya más o menos lo tuve y dije, ¿qué vida tan aburrida, no? Ella me encanta. O sea, gracias por ese recordatorio, porque es empoderador entender y ver que de repente uno no se tiene que acoplar. O sea, ¿por qué? ¿Por qué? Parte de ser ese mujerón, creo yo, es poder decir, bueno, este es mi camino. No tiene que ser el camino de los demás. O sea, obviamente mi camino no ha sido el estándar tampoco. Y soy madre soltera, no me he casado, me hubiera encantado tener una familia grande, tener una pareja de vida, no se me ha dado de esa manera. Creo que rompí un par de esquemas y definitivamente detoné un par de botones emocionales de muchas personas a mi alrededor en ese proceso, ¿no? Y digo, bueno, no ha sido mi camino, no me tocó así. Me hubiera encantado crearlo de esa manera, pero no me tocó así. De alguna forma, pues mi alma tenía que experimentarlo de esta manera, porque creo que todo es perfecto en cómo surge de alguna forma, ¿no? Que de alguna forma nuestro yo superior creo que está co-creando constantemente, consciente o inconscientemente. Entonces, si me tocó es porque tenía que vivirlo. Si me tocó es porque tenía algo que aprender de eso. Y lo que tú dices, o sea, conformarnos, sentirnos. De repente llegamos a momentos de normalidad y decimos, ay, no, qué aburrido, sí. O sea, y de repente también tenemos momentos, o por lo menos yo tuve muchos momentos de sentirme como un marciano verde, o sea, me sentía como un extraterrestre, que nadie iba a poder entender esa sensibilidad, esos pensamientos, mi esoterismo, o mi camino y búsqueda espiritual. Hoy en día es un lenguaje que es mucho más reconocido, pero hace 30 años no tanto. O hace 35 años no tanto. Entonces, ese proceso de poder sentir la confianza de compartir y de hablar y de mostrar los anhelos, las creencias, los deseos, los caminos. Eso, eso me ha ayudado ese yin y yang a poder sentirme cómoda integrando mi blanco y mi oscuro. Sí, definitivamente has sido líder, ¿no? Un líder de la humanidad en general cuando vas más adelantada. O sea, no, cuando dices, 30 años no se escuchaba de esto, pero tú ya estabas en esto. Y ahora se ha normalizado, es más aceptado, ahora la gente empieza a despertar a estos temas, a estos caminos, y tú ya tienes 30 años caminándolos. Sin embargo, esos 30 años, pues, te dolió porque, pues, ¿dónde, no? Decías, era, soy la rara. Soy la rara. Soy la rara. Y sí se utilizaban los grupos debajo del agua, ¿no? O sea, casi secreto. Se hacían las transmisiones secretas como si fuera algo. Y ahora el yoga se veía de cierta forma incluso cuestionable. Y las tarjetas para sacar, ahora hay como 1,500 y sacas del día, ¿no? Antes era, ay, tarot. Eso, eso, exacto. Es el exoterismo. O sea, gitanería y, ¿no? En mi boca siempre he sido una gitana, ese es mi lado español. Claro, entonces eres española y venezolana, y aquí en Estados Unidos has vivido muchos años. Y neoyorquina. Neoyorquina. Es que, y luego además, lugares muy también de mujeronas, ¿no? También. Bueno, donde tenías que ser fuerte y aprender a lidiar porque si no, o sea, te desaparecías o dejabas de poder salir adelante, ¿no? También había un poco esa parte de, bueno, por ejemplo, en la actuación, es un mundo de competencia. Vas a una audición, vas a una entrevista, tienes que sacar el rol. Van a haber 200 o 600 mujeres más bonitas, más inteligentes, de repente más preparadas. Entonces tienes que también poder competir. Y cómo compites con otras mujeres sin que haya ese roce que es tan común a veces entre mujeres. Que no es algo que yo he querido jamás ser ese tipo de mujer. O sea, entonces tenía que, de alguna forma, aunque fuera a ponerme la máscara de mujerona durante mucho tiempo, hasta poder integrar y trabajar toda esa parte interior y esa confianza y esa, digamos, que no es que la haya conquistado por completo, ¿no? O sea, obviamente esto es un work in progress. Esto es un trabajo en progresión. Yo creo que cuando uno recorre etapas de esto que ya has recorrido anteriormente, como que dices, ah, sí, estoy en una de esas etapas. Ya no te sientes tan perdida. Ah, sí, ahorita estoy deprimida, pero sé qué va a pasar. Y sé que es un momento low, ¿no? Ah, estoy sin seguridad, claro. Ahí estoy otra vez. Ya he estado aquí. Ya sé que no es necesariamente verdad. Hay una familiaridad. Por eso creo que es muy importante cuando uno encuentra un coach o una persona que ya lo ha vivido. Sobre todo a las mujeres más jóvenes o mujeres que nunca han tenido un apoyo en esos momentos. Porque alguien que ya lo vivió, que ya estuvo, pues imagínate qué belleza, ¿no? Que te van diciendo, no te preocupes. Y aquí, y esto es normal, y esto no, y esto puede pasar, y estos son los pasos. Sí, de poder acompañar y ayudar y dar ese apoyo y dar ese aliento. A veces uno necesita ese aliento, ¿no? ¿A ti te acompañó alguien cuando pasabas por tus momentos difíciles? ¿Crees que estuvo este acompañamiento? Bueno, sí, sí y no. Me sentí muy sola en muchos momentos, pero por eso te digo, o sea, esta búsqueda justamente me ha llevado a terapistas, psicólogos, psiquiatras, coaches, gurús, maestros, gitanas. Entonces, obviamente, apoyas y crees en la ayuda de buscar a personas que están en esto, ¿no? Y así como tú ahora que estás en esto para transmitir. Pues me ha encantado lo que he aprendido, lo que he sentido aquí contigo. Me encanta esto de poder transmitir la autenticidad, pero aquí hay una transmisión de vulnerabilidad por medio de la fortaleza, ¿no? Nosotros, y aquí ya le puse mujerón, pero. Bueno, fíjate, o sea, Venezuela tiene fama por sus mujerones, ¿no? O sea, hay mujeres muy, muy, muy hermosas en Venezuela, en muchos de los países latinoamericanos, pero Venezuela tiene esa fama de Miss Universo y de estas mujeres altas porque es una mezcla de culturas muy bonita. Entonces, estas mujeres fuertes con carrera, con inteligencia, con vulnerabilidad, con camino, con conocimiento, eso ha sido para mí inspirador. Este, y tratar de llegar a integrar mi ser y poder apoyar a otras mujeres, a niños, a hombres, a parejas, a entrepreneurs, a corporaciones, o sea, a todo nivel. Este, es lo que siento yo que me da fuerza hoy en día, me da dirección, me da propósito. Sí, porque el trabajar, estamos hablando ahora de mujeres, ¿no? De mujeronas o de esta energía femenina, pero la energía femenina existe en el hombre también. Y entonces, al momento de redefinir lo que es la energía femenina, entonces, se redefine en el hombre y se redefine en la mujer, pero fíjate, esta energía femenina que puede ser vulnerable, dulce, hermosa, y al mismo tiempo asertiva, o sea, al mismo tiempo congruente. Sí. Sí. Bueno, y ahí regreso otra vez un poquito a por qué el yin y yang tiene tanto significado para mí, porque ves la parte blanca con el círculo negro adentro, ¿no? Y la parte negra con el círculo blanco adentro. Una no se puede separar de la otra, puede tener más de una faceta, pero la otra sigue siendo parte de. Y en la unión de las dos está esa gracia, esa, digamos, wholeness, integridad. Es como el círculo completo, ¿no? Y ese círculo, este, que es un símbolo que tú usas mucho y que me encanta, es esa parte de sentirnos whole, completos, este, del infinito, del poder de la totalidad, este, de la comunidad, de la afuera, de la adentro. O sea, creo que esa parte de vulnerabilidad lo consideramos el yin, esa parte del mujerón, de la fortaleza, lo consideramos el yang. Y yo creo que toda mujer tiene una parte masculina y femenina. Es igual que todo hombre tiene su parte masculina y su parte femenina. Y cada uno, yo siempre he tenido una teoría de que cada uno tiene como un espectro, ¿no? Hay personas que son muy, muy de un lado y muy, muy del otro, pero la mayoría somos algún punto de gris, este, en el porcentaje de nuestra femenina y masculinidad. Y cuando aflorecen, porque tampoco es que son estáticas, ¿no? Sino que aflorecen. Hay momentos que nos sentimos más vulnerables y sale más nuestra parte de cuidar, de comunicar, de querer, o de su infección. Y hay veces que sale más esa fortaleza, eso de liderar, guiar, brillar la luz, llevar, aportar. Entonces, esa integridad. Eso, eso. Sí, y esta parte, porque mencionas que has roto esquemas, ¿no? Al menos lo normal, ¿no? De formar una familia grande o de ciertas cosas que a lo mejor culturalmente fueron compuestas y a lo mejor tu carácter, porque yo aquí lo que veo es este atrevimiento, este atrevimiento y esta exploración, ¿no? La aventura. Y me has hablado de estos extremos y entonces se me hace muy interesante porque digo, sí, pero estos extremos son necesarios para avanzar. Entonces, siempre sale aquello, algunos le dicen el black sheep, ¿no? La ovejita negra de la familia o la, que empieza a romper estos esquemas como parte de sobrevivencia, ir a buscar nuevos horizontes, ir a estrechar las posibilidades, ¿no? Extender esas posibilidades. Y entonces se me sigue viniendo a la mente al hablar de todo esto, es este camino hormonal también, que el camino hormonal nos lleva a tener estos despuntes naturalmente, ¿no? O sea, es parte de lo que la naturaleza quiere de nosotros, ¿no? Tener estas, ¡ah! Voy a ir a... ¡Ah! Eso es el explorador, el aventurero. Si no, ¿quién se iba a subir un bote a ir a buscar el fin del mundo en el mar, ¿no? A menos que entrara este... ¡Total! Este, no me puedo quedar aquí, tengo que ir a la búsqueda, ¿no? Ese atrevimiento. Y esta es una de tus virtudes que ya asumida, decir, sí, siempre voy a despuntar. Este es parte de mi, de mi estado de ánimo, de mi, ¿cómo se dice? Hay gente impetuosa de esa forma. Así son los conquistadores, así son los... Me encanta, me estás dando tanta fortaleza con todo esto. Es que veo todo esto en ti, que insistes en, voy a ir a la realeza, y entonces me voy a comportar, cuando tú eres el conquistador, que va a llegar a romper todas las esquemas, ideas, y va a decir, sí se puede, y necesito 10 millones de dólares para hacerlo. ¿Ok? También ella me encanta, me encanta, me encanta, porque es curioso, yo no me veía así, o sea, yo no me veía como una persona con esa fuerza de innovar, o de crear algo nuevo, o de crear otro camino, o sea, nunca más bien quería conformarme, quería pertenecer, quería no sentirme diferente, todas esas cosas, ¿no? Y supongo que sí, que de alguna manera he ido rompiendo esquemas en el camino. No la has podido evitar, Claudia, es como, yo aquí linda y tierna, pero no sé, Napoleón vistiéndose en la cena, ¿no? Y Napoleón, ¿cómo estás? Aquí, normal, como todos, ¿no? Joana de Arco, o sea, imagínatelos en una cena, intentando conversar, natural, después de las experiencias, de las aventuras, de las ganas, de la cultura, que obviamente te estoy definiendo, o sea, de todas estas formaciones, como un espejo, ¿no? No hay forma de que puedan no romper esquemas, o sea, yo creo que si dicen, con permiso, voy al tocador, y ya con eso, hay todo un bra, 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 ¿no? O sea, quise hacer lo más normal posible, no hay forma que te caes, y la gente no voltee, o sea, es que, gracias, ¿y lo ves, Claudia? O sea, es que, tu voz, o sea, tu expresión, no, hay veces que uno, eso es lo que se tiene que asumir, ese es el despunte, y esa soy yo, y entonces, ahora sí, cuando hablo, hablo con esta experiencia, responsabilidad, o intención, o propósito, ¿no? Es como, yo sé que mi voz va a resonar, sea, diga lo que diga, entonces, ¿qué es lo que digo? Y aquí es donde me encanta, ¿qué es lo que digo? Que hay esta vulnerabilidad dentro de esta fortaleza, y ese es el mensaje, ¿no? Bueno, y lo que tú dices, asumirlo, ¿no? Asumir esa, que eso es de repente, la forma en que entro, y me presento, o que soy percibida, o que, o que, y que, sí, tratar de hablar como un ratoncito, pues no, no me va a servir de mucho, al final del día, entonces, este, sabes, es curioso como, nos da miedo brillar nuestra luz, Mandela era, creo que el que, el que dice esta, este quote tan brillante, ¿no? Que es espectacular, que tenemos más miedo a nuestra luz, que a nuestra oscuridad, este, y, y sí, porque a veces ser vistos, pues, causa mucha vulnerabilidad, causa, este, miedos, temores, inseguridades, todas esas cosas. Pues es mucha responsabilidad, ¿verdad? Porque cuando, cuando uno hace cosas, y, y la gente reacciona, pues uno siente, la reacción, entonces, a veces uno dice, yo no quiero lidiar con eso, yo nada más quiero ir por la vida, así, y desapercibida, pero pues sí, es así como, como cuando uno se está tratando de esconder atrás de una hojita, no va a funcionar. Sí, detrás, una ramita. No funciona, ¿verdad? No, pues definitivamente, esa es una cualidad, y una virtud, que yo le he sentido, yo me acuerdo cuando nos encontramos, no me acuerdo, estábamos en un festival, y de pasadita te vi, y hola, ¿qué tal? ¿Qué sorpresa? y, y me voy inspirada, o sea, el roce contigo, es, es, es de, de subir la vibración, es de este movimiento rápido, no lo digo nada más por dar cualidades, y yo sé que va a ser muy incómodo, recibir todas estas palabras. hermosa, o sea, gracias. Lo menciono aquí, porque ha sido mi experiencia, sí, contigo, entonces, es este, que, que a veces son las cosas que culturalmente no conversamos, no las decimos, no las hacemos notar, que eso es otra cosa muy interesante. Es verdad, y, y lo que dijiste, hay una cosa que me encantó de lo que dijiste, subir vibración, ¿no? O sea, empoderarnos, que, que, que ese roce con otras personas, siempre nos ayude a expandernos, a sentirnos mejor, a, a, a entender más, a observar más, a ajustar menos, a, a crecer, y entonces, es curioso, porque justamente, esta voz, y esta presentación, que a veces, este, ha sido compleja para mi manejar, eh, me acuerdo mucho, mi padrastro me decía, nenita, sea humilde, o sea, esa prepotencia, que a veces sale, ¿no? Y ese, creo que me lo sé todo, y ese, self-righteousness, que puede ser interpretado, este, que no es, o sea, cuando yo hablo de que tengo, por ejemplo, 30 años en esta búsqueda, hay gente que, y hay momentos donde lo he dicho, y eso ha creído así como un balde de agua, este, porque suena como prepotente, suena como esta, se cree la gran cosa, este, y entonces ahí tenemos, o no tenemos nada, mentira, déjame corregir mi, mi semántica, ahí me doy cuenta, que, siento esa vulnerabilidad, o siento ese temor, no quiero, este, ser percibida de esa manera, no es la vibración en la que quiero estar, hay momentos donde lo usamos como una fortaleza, como una máscara, digo yo, para tapar esa vulnerabilidad, o porque algo nos hizo sentir inseguros, o, pero entonces, ¿cómo mostramos ese conocimiento, o esa, esas herramientas, este, sin la prepotencia, sin también, este, ese self-righteousness, o el creer que hemos llegado, a un liderazgo, este, o una sabiduría, más allá, de otros, ¿no? Cuando somos todos uno. Fíjate que este tema, se me hace muy interesante, Claudia, porque yo lo he notado, más que nada, en la parte latina, que en la anglosajona, en la anglosajona, no te castigan tanto, por llegar con una seguridad, al contrario, te la exigen, sí, que llegue uno a decir, déjate, muestro lo que puedo hacer, en la parte latina, habla hispana, que yo empecé hace un año y medio, sí me he percatado, que todo tiene que empezar, con todo respeto, con toda la humildad, con todo, y, y creo que, casi llega a ser una máscara, de prepotencia, porque una, está de frente, estoy intentando, el máximo tal cosa, la otra, porque lo he visto, incluso en círculos de arte, con poetas, con, que tienen esta, esta idea de, con toda la humildad del mundo, aquí están las palabras, y luego, si uno los interrumpe, estoy hablando, no viene esta prepotencia, no es por juzgar, pero es este contraste, que, que creo que tenemos que hablarlo, tenemos que ponerlo, quitémonos de esto, de que con toda la humildad del mundo, hay una diferencia, hay una diferencia enorme, cuando yo digo, yo, 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 por egoísmo, o por falta de, del, bien colectivo, o de, y hay, cuando uno dice, yo, desde un, desde un lugar, de seguridad, autorresponsabilidad, estas son mis necesidades, ¿no? Entonces, nivel de conciencia, nivel de conciencia expandida, nivel de conciencia limitada, entonces, como mujeres, y creo que lo estás haciendo, es esta necesidad, de decir, este, yo soy, yo soy, yo soy, exacto, ay, qué prepotente eres, y fíjate, que estemos hablando en estos temas, esto viene siendo parte de tus virtudes, porque todo lo que aparece en estos espacios, tiene que ver con la persona, el invitado, y este encuentro, entonces, el hecho de que salgan estos temas, me inspira, te inspira, aparecen, porque es lo que está contigo, qué belleza, fíjate, qué trabajo, qué trabajo, qué responsabilidad, qué reto, pero, pero si, tu virtud es ir despuntando, y quebrando esquemas, si es esto de transmitir, esta dulzura, vulnerabilidad, esta yin y yang, como tú lo dices, y también rompiendo los esquemas culturales, claro, y esta integración del ser, o sea, de poder sentir la autenticidad de quién soy, o sea, cuál es mi historia, y quién, y qué quiero hacer con mi vida, ¿no? Creo que hay momentos, y estoy justamente en uno de esos momentos de encrucijada otra vez, de si me quedo en Los Ángeles, me mudo para Miami, continúo con la actuación, me dedico solamente al coaching, o me enfoco, sigo, o sea, estoy en un momento de encrucijada otra vez en mi vida, con esas preguntas personales, definitivamente que la actuación para mí es algo que amo, y el coaching es definitivamente, siento yo parte de mi camino, de mi propósito, de poder poner justamente todas mis experiencias a servicio de, ¿no? perdí el hilo un poquito de lo que te estaba contando. Que estabas en este momento, en esas, en esas, excrucijadas, ¿cómo se dice? Incrucijadas de la vida, ¿no? que parece que son muchas opciones, parece que son muchas opciones, aunque hablas de lo mismo, ¿no? Porque es esta transmisión, lo que quiero es transmitir, y estar presente en la transmisión, y ahí me iba a decir, bueno, prefieres uno a uno, el contacto íntimo y sagrado de uno a uno, o tienes ganas de estar en grupos, ¿no? Porque es muy diferente la experiencia, y las dos son bellas, pero yo sí creo que en la vida hay etapas, son etapas, entonces, ¿en qué etapa estás? ¿no? Yo estoy lista para transmitir en grupo, o me gusta este uno a uno, este recorrido con una persona, esas son las grandes diferencias, pero la implementación de las dos, creo que es necesaria en tu caso, ¿no? Yo sé, yo sé que sé, que no sé si tú has estado, pero sé que mucha gente ha intentado llevar a la cámara, o llevar al teatro, algo de desarrollo personal, desarrollo de la conciencia, y ese, ese, eso es lo que me encantaría hacer, por eso estoy aquí hoy justamente, fíjate, entre otras cosas, aparte de compartir este espacio contigo, y me encanta, porque tienes, esa capacidad espectacular, de ver, muy intuitivamente cosas, que de repente la persona no ve en sí misma, y esa capacidad de unificar, y darle sentido a lo que estás viendo, de una forma, como ese tercer ojo, ¿no? De una forma tan linda, entonces, siento que me estás dando un regalo espectacular, cuando me dices, que todo, todo está correlacionado, todo ha sido transmitir, pues fíjate que yo nunca lo había visto, ¿no? y darme cuenta de eso, apoya justamente en mi camino, este deseo, y este, digamos, nacimiento de propósito, en este momento de mi vida, de que quiero hacer el coaching, de que quiero compartir, mis experiencias, lo que he aprendido, las herramientas, los conocimientos, que he tenido la oportunidad, de indagar, y de conocer un poco, y que quiero seguir, porque obviamente, estoy empezando, en este, bueno, un poquito más que empezando, pero, pero, yo creo que uno nunca termina, ¿no? es que sería un regalo para la humanidad, y sobre todo a nuestras edades, Claudia, llega una edad de que ya tenemos una maestría, y en esa maestría, tenemos que volvernos maestras, de cierta forma, es muy interesante, esta parte de, de, en la actuación, y en el ser coach, te dicen mucho, ah, lo que quieres es ser vista, y entonces, uno dice, sí, quiero ser vista, en esto que está por expresarse, ¿no? Es la obra de arte, que quiere, que quiere aparecer, es como decían con el, la estatua de David, ¿no? Que decía, David Chinó, esa estaba ya ahí, yo nada más quité, lo sobrante, lo sobrante, total. Creo que nuestra chispa, estas ganas, como tú dices, yo sigo, sigo siendo aprendiz, y me falta mucho para aprender, sí, eso es verdad, porque el día que se nos acaben, las ganas de aprender, es el día que, se nos va a empezar a, y la inspiración y todo, pero al mismo tiempo, ya la vida nos exige, que tenemos que enseñar, o sea, y eso, eso es lo lindo, que, que tú me dejaste, la última vez que hablamos, de, ¿hasta cuándo voy a esperar? ¿no? eso de sentirse maestro, este, sin que venga de una posición de ego, ¿no? Este, o sea, yo no me siento que tengo el conocimiento de Tich Nathana, o de Chopra, o de, pero, ¿cómo puedo yo aportar? Entonces, ir reconociendo, ok, si tengo un valor, si, si hay experiencias, que, que pueden aportar, y que dar, este, y, asumir esa maestría, ¿verdad? Creo que es una de esas cosas, que no nos viene necesariamente fácilmente, particularmente, cuando estamos en un camino espiritual, donde queremos soltar, digamos, el ego, queremos soltar esa parte, este, material, la pegada, eh, entonces, otra vez, ese yin y yang, esa dualidad, esa integración, de, cómo, podemos brillar nuestra luz, asumir nuestra maestría, de un espacio de humildad, de un espacio, de, este, perpetuo crecimiento, y perpetua, eh, interés, en seguir creciendo, y seguir. Yo te hago una pregunta, Claudia, Alberto, que te, que te interrumpo. No, no, claro. Porque, dije, fíjate, me gusta mucho que tienes este cuidado, este discernimiento, de qué es el ego, y qué es el alma, por ahí se me iba mi pensamiento, tienes este cuidado, está hablando el yo ego, o está hablando yo alma, ¿no? Entonces, tienes esta perspicacia, este cuidado, este estudio, incluso dentro de ti, y entonces, se me vino a, cuando habla el alma, ¿crees que hay prepotencia? Cuando habla el alma, ¿crees que no habla con seguridad? ¿Cómo es que habla el alma? Digo, para poder distinguir. qué belleza, me encanta esa pregunta, por eso digo, que tú tienes una visión tan espectacular, y una capacidad de percibir, las lecciones espirituales, y lo que hay que resaltar en el momento, el alma, lo sabe todo, el alma es la inteligencia divina. Entonces, te diría, qué prepotente, qué creída, ¿cómo crees? Hay que decirle al alma, que es muy prepotente, definitivamente. Tiene que empezar con humildad. ¡Ay, qué divina, Claudia, me encanta, es tan buenísimo. Claro, porque fíjate, ahí es mi propia, de repente, creencia limitante, que ha estado limitando ciertas cosas, ¿no? Porque, cómo lo definimos para nosotros, y esto es una de las cosas que yo enseño, y que me encanta enseñar, es cómo tenemos esos aha moments, cuando destapamos una creencia que nos limitaba de alguna manera, y que no tiene nada que ver con la verdad. O sea, acabo de justamente destapar esa creencia limitante en este momento de, bueno, ¿por qué hablar con fortaleza o conocimiento puede ser prepotente? Pues si estás hablando del alma, y el alma es el todo, y está alineada, y viene con amor, ¿por qué va a ser prepotente? Asertiva, sí, segura de las experiencias que ha tenido, sí, cuando uno habla de sus testimonios, y de su aprendizaje, es cierto, que eso es donde viene el valor agregado de lo que has vivido, y lo que, pero de esta búsqueda, entonces, me encanta, me encanta, escucharte, me encanta lo que traes a la mesa, tengo mucha curiosidad, de ver qué sigue, en tu manera de transmitirlo, porque lo necesitamos, para mí ha sido, rejuvenado, rejuvenecedor, empoderado, empoderado, el hablar contigo, entonces, son cosas que traes a la mesa, son cosas que, que está en la transmisión simplemente de conversar, eso es así, eso es así, entonces, necesitamos despertar, las mujeronas, en, en, en cada una, necesitamos que se presenten a la mesa, desde ese espacio, que creo que cada vez más lo hacemos, verdad, cada uno en su recorrido, pero, que increíble, muchísimas, muchísimas gracias, nos pasamos un poquito de la hora, y siempre me gusta preguntar, si tienes algo, que te gustaría agregar, que te gustaría completar, eh, mira, lo agradecida que estoy, en este proceso contigo, siempre lo disfruto tanto, compartir contigo, y, y, siempre me llevo, un, una sensación, de, de crecimiento, siempre, este, una sensación de que, me conozco más, comparto más, de comunidad, de hermandad, este, y de, definitivamente, me encanta colaborar contigo, así que, espero tener la oportunidad. Gracias por atreverte, por aventarte, y, y, y bueno, si, si, si sirve de algo, decirte, me siento vista, por ti, entonces, imagínate, la bendición, de ese regalo tan grande. Y yo, por ti, muchísimas gracias. Ay, qué canto, me encanta, si nos pudiéramos, unir todas las mujeres, te imaginas, desde este lugar de libertad, fortaleza, autenticidad, honestidad. Sí, empoderamiento, ¿no? Y qué, qué bonito que, o sea, esa, esa, esa hermandad, es ese, este, yo crezco porque tú creces, y tú creces porque yo crezco, y es, no, es un win-win, o sea, es como, como, yo ayudo a que tú surjas, y vueles, y en ese proceso me estás dando aire a mí para volar, este, o sea, eso es, eso es, lo más hermoso de este proceso contigo, gracias, y es lo que quiero lograr en mi coaching, y en mi transmitir. Y que así sea, y la verdad que acabas de demostrar la humildad verdadera desde mi punto de vista, porque te dejaste ver, y, y este, y dijiste, ah, mira en este proceso, y mira, todo eso es humildad de, de estar escuchando, y estar dispuesta, y estar en apertura, entonces lo acabas de demostrar, fíjate. Ya, Claudia. Entonces, perfecto. Nos vemos pronto, seguimos en contacto, y este, te voy a seguir, en el nuevo, eh, acabas de abrir una cuenta nueva en Instagram, ¿cómo es? Eh, Claudia Rocafort Coaching. Claudia Rocafort Coaching, de todas maneras va a estar en el flyer, lo voy a apuntar abajo, pero, gracias. Sé que lo acabas de abrir, tienes otro, que ya tienes seguidores, pero ahora estás abriendo este específico, entonces. Específico para este contenido, para todo lo que tiene que ver con la parte de crecimiento personal, crecimiento laboral, esta expansión de conciencia. Pues yo ya le voy a hablar, para ser mujerona, para podernos sentar en la mesa como mujeronas. Amén. Gracias. A ti, Claudia, encantada, un beso fuerte. Bye. Bye. ¡Ay, qué rico! Qué rico, ¿no? Qué rico conocer a Claudia. ¡Guau! No dejo de sorprenderme, porque realmente mostró su vulnerabilidad, su dulzura, y su fortaleza, y su belleza, y su gran potencial, porque sé lo que puede crecer, la semilla que existe en ese momento, que ya está a punto de brotar, y ahí ya he sido coaching por muchos años, pero no sé si sintieron esta, algo nuevo viene, y me encantó descubrir ese propósito de transmisión, de integración, de esta dulzura, como ella le dice, del yin y el yang, esta dulzura con esta fortaleza de la autenticidad del ser. Entonces, me ha encantado, espero que les haya gustado a ustedes también. Voy a escribir abajo algunas de las observaciones, aunque mayormente las menciono en el video. si no se han inscrito todavía al programa, y quieren ver más de estos programas, por favor háganlo ahora, y bueno, los quiero mucho, y los veo a la que sigue. Bye.